¡Suscríbete al canal! A ver, yo ni pongo los precios, ni hago los envíos, ni nada de nada, ¿no? Entonces, pues, es una tienda de estas que te dice YouTube que tú puedes elegir y que, bueno, pues, ahí está. Ahí está para el que quiera una camiseta o una sudadera. Yo me he pedido una sudadera y una botellita y una taza. Bien, dicho esto, varias novedades que os quiero comentar. Ahora, primero, antes de que se me olvide una súper mega frase, ¿vale? Que me ha puesto Thomas Nook, que dice, sobreestimamos lo que somos capaces de hacer en un mes y subestimamos lo que podemos hacer en un año. Esto, si lo trasladamos al trading, podemos decir que subestimamos o sobreestimamos lo que podemos hacer en un día y subestimamos mucho más, si cabe, lo que podemos hacer en un mes, en un trimestre o en un año. Creo que es una frase súper profunda con una reflexión importantísima y que nos haga muchas veces no perder el norte en cuanto a lo que objetivos en un más largo plazo estamos buscando. Evidentemente, la satisfacción de un trade que te sale bien un día o un día fantástico como hoy, que ha habido una gran caída, hemos podido hacer unas buenas compras que estábamos esperando desde hace tiempo y más que esperamos, es satisfactorio. Pero, lo que de verdad es satisfactorio es que pasen los meses, pase el tiempo y digas, wow, mi cuenta crece, esto funciona, sí funciona, ¿vale? Entonces, bueno, creo que deberíamos de tener un poquito más en cuenta ese plan del que hablábamos el otro día, de tener un plan de acción inmediato y también ir viendo cómo ese plan va poco a poco creciendo. Bien, dicho esto, Black Friday, porque lo he puesto en el título, Black Friday, hay mucha gente que me había pedido, bueno, vamos a hacer algo por el Black Friday con el tema de cursos porque yo quisiera tal. No, no, algo especial con el Black Friday, no. Bueno, venga, sí, una cosa pequeñita, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el curso ya tiene una oferta más que de sobra. Y, bueno, pues lo que sí he hecho, lo que sí he hecho ha sido, he conseguido por fin la forma de dividir el pago en dos, es decir, que gente que no podía acceder porque, claro, soltar a lo mejor una cantidad directamente no podía, pues el pago está dividido, tiene un pequeño exceso en la cuota, pero vamos, que no es nada, dos cuotas. Ahora bien, también digo, el que quiera pensar que con una cuota va a poder acceder a todo el curso no es así, porque el curso ya sabéis que se va abriendo poco a poco y que casualmente, casualmente, ahora os enseñaré dónde corta la primera parte del curso, es decir, en la mitad del curso y dónde va a la siguiente. Ya veremos a ver dónde va cada una, ¿no? Pero bueno, que tengáis eso y que además el que lo haga en dos pagos tendrá gratis un mes del canal VIP. Ahora bien, dices, claro, vale, joder, y yo, que te quiero pagar el curso tachín tachín, que lo he ahorrado, que lo voy a, quiero hacer ahora en este plazo, ¿qué premio voy a tener? Vale, pues para esa gente van a tener un año gratis en el VIP, ¿vale? Un año gratis, vamos, dentro de la oferta, dentro del paquete, ya sabéis que entra el curso, el acceso a la comunidad de alumnos, el one to one, una clase, una a una, al finalizar, una hora, tú y yo solos, al finalizar el curso, y ahora también tenéis además un año del canal VIP. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo y vamos a empezar con el vídeo y os enseño cosas. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, una cosa muy rápida, esta es la página de KriptoSarks, aquí tenéis, tenéis, pack de oferta, cursos Black Friday, vale, 997, esta es la del pago completo, y la de dos pagos, pues es la de dos pagos, pone 30 días, tal, 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 bueno, pues, ahí tenéis las dos opciones, y luego la del curso sin, bueno, sin la oferta esta, que este otro, olvidaros, porque este no tiene esa clase one to one, uno a uno, ¿vale? Entonces, bueno, de momento, estos dos son los que hay que coger. Bien, por otra parte, bueno, esto ya, lo de la parte de afiliados ya lo veremos. Os dejo por aquí abajo también, por si queréis colaborar con el canal, la parte del tema de merchandising, por un lado, por otro lado, os dejo un link de Amazon, ¿vale? Porque me han hecho ahí un link de estos de Amazon, de no sé qué, que si compras por ahí, si vais a comprar Black Friday, navidades, todas esas cosas, compras por ahí, pues bueno, sabéis que a ti te va a costar lo mismo, pero nos lleva una comisión, y algo también de Aliexpress, por si compráis en Aliexpress, ¿vale? Ahí los dejo, de todas formas, en la parte del Discord, lo tenéis también en el apartado de ayuda al canal, o algo así. Así que, bueno, dicho esto, vamos con lo que nos importa, lo de verdad, que es el señor Bitcoin, ¡guau!, que está espectacular. Bueno, primero, lo he puesto en Discord, ¿vale? Para los que no lo sepáis, tenéis aquí debajo el link de Discord, entrar en Discord, porque muchas veces, pues, pego los gráficos, os pego el acceso directo al gráfico, etc., etc., y bueno, pues es una forma mucho más directa, mucho más fácil y más sencilla de compartirlo todo y de comunicarnos, porque además ponéis el arroba que no y cualquier cosa que pongáis, ponga, a mí me llega, y si queréis hacer una petición, lo que sea, pues me suele llegar, lo suelo ver, a no ser que haya tenido un día muy liado y se me haya ido la pinza, que pasa, se pasa, ¿para qué no vamos a engañar? Pues bueno, bien, Bitcoin sigue bajando de momento, ¿dónde ha caído justo al soporte mensual? Si nos vamos a, si lo ponemos en meses, vemos, como justo veis, esta zona de máximos de estos meses, aquí cerró y abrió aquí, esto estuvo aquí haciendo de las suyas, ¿vale? Pues de momento ha cerrado ahí. La vela mensual está fea de cojones, las cosas como son. La vela semanal está más fea todavía, ¿por qué? Porque abraza las anteriores. De todas formas, no obstante, si la semana se da como parece que se puede dar, es posible que pueda subir y tener una vela martillo, una vela más positiva. Ahora bien, si termináramos una semana así o incluso más abajo, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría, señores, muy atentos y muy importante, de pues si perdemos esto, este soporte mensual, ¿dónde nos vendríamos? Pues donde queremos más que se venga, ¿vale? Es decir, nuestra zona de 53, ¿veis estas que tenemos aquí semanales? Siguiente soporte semanal, ¿cuál es? ¡Pam! 52.063. A lo mejor llega ahí con una mecha, lo que sea, yo que sé, 53, ¿vale? Más o menos, esta línea amarilla, 52.888, ¿vale? ¿Vale? Fantástico, eso sería, bueno, eso sería ya, no sé cómo decirlo. Sería un éxtasis, ¿vale? Lo que sí que hemos perdido y lo vemos claramente es el 50% del canal, que es esta línea de rayitas verdes que aparece por aquí, con lo cual de momento, ¿vale? Vamos a ponerse en diario. De momento vemos como en diario, pues lo estamos perdiendo. Otras veces que lo hemos perdido, ¿qué ha pasado? Pues bueno, si nos vamos aquí, vemos que esta vez cuando se perdió, se intentó luego recuperar, hizo que se recuperaba y volvió otra vez abajo. Hizo un toque, dos toques y para arriba. Y yo creo, yo creo que es bastante probable que sea lo que haga, ¿vale? Es bastante probable. ¿Qué supondría hacer algo así? Pues si vinieramos, una vez perdido, lo intentamos recuperar. No podemos, sí podemos, recuperamos, perdemos, nos vamos para abajo. Una, perdemos esta zona, dos, 57. Perdemos esta zona, pum, 55. Intentamos recuperar la zona de 57 y volvemos a bajar definitivamente, posiblemente, incluso a 53, ¿vale? Pero recuperando muy rápido y viniendo aquí un toque, otro toque y ya volver para arriba. Más o menos, veis ambas esta formación de un hombro, una cabeza y otro hombro. Esto ya nos mandaría, ¡guau! Pues para arriba definitivamente después de solventar esto. Más o menos, ¿vale? Yo creo que podría ser un movimiento de ese tipo. Pero es una de las opciones, una, porque la otra opción es rebotar desde donde estamos ahora, ¿vale? Pero para eso entre mañana y pasado deberíamos de comernos de sobra este 50% del canal y recuperar rápidamente la zona de 64, 800 otra vez, es decir, esta línea roja que tenemos marcada. Si no es así, difícil, difícil veo, que no hagamos algo como lo que os acabo de dibujar. Ahora, dentro de lo que os acabo de dibujar, vamos a la otra gráfica que tenemos de Bitcoin. Entra dentro del plan que teníamos originalmente. Bueno, yo originalmente no tenía el 4 aquí, ¿vale? Lo tenía aquí. Pero claro, a día de hoy no se hubiera cumplido. Y dije, ya hace unos días que dije, venga, lo dejamos aquí, ¿vale? Aceptamos pulpo como animal de compañía. A lo mejor se queda en algo intermedio. No lo sé. Como no lo sé, de momento vamos a dejarlo donde estaba, ¿vale? Y bueno, pues yo qué sé. Ya veremos lo que hace. ¿Queríamos volumen, no? Lo he dicho antes. ¿Queríamos volumen en el semana? Pues bueno, pues de momento, lunes y martes cumpliendo para intentar hacer una buena subida de volumen y seguir rompiendo este hachazo de volumen que llevamos ahí varias semanas bajando. Pues ahora a subirlo, aunque sea en rojo. Y al final, lo que digo siempre, ¿no? Con estas cosas. Bueno, lo que digo siempre. ¿Qué hablen de ti? ¿Mal o bien? No importa, pero ¿qué hablen de ti? En diario, además, se da la cuestión de que hemos venido a la media de 50 días, ¿vale? La hemos tocado y ¡pam! También. O sea, que ha habido una serie de confluencias ahí con el soporte mensual. La media de 50 en diario son bastantes cosas, bueno, unas confluencias en las cuales ¡pam! Pues ha ido. ¿Qué más ha pasado? Hemos atravesado la zona de Golden Pocket y hemos tocado esta zona de rebote que teníamos antigua, ¿vale? Que ya marcamos en aquel momento. Y vamos a alargarla porque de momento ha servido. Porque ha llegado a la zona de rebote y ha hecho ¡boom! Y ha empezado a rebotar. Si vamos a cuatro horas, lo vamos a ver más claramente todavía, si es que quiere. Porque no sé qué narices le pasa a la castaña esta que va tan lento. Entonces, bueno, bien. Bien. ¿Vale? Tiene bastante buena pinta de todavía faltarle. O sea, hemos hecho una bajada muy impulsiva. ¿Veis? Aquí en nada. En cuatro velas, pero sobre todo esta principal. ¡Pum! Luego hemos hecho una pareña. Otra bajada. Recuperación. Pero yo creo que la mecha nos está marcando el objetivo. Igual que la cruz marca el dual, ¿no? Hacia Indiana Jones. Pues sí. Aquí igual yo creo que la mecha nos está marcando el objetivo. También tenemos que tener en cuenta que no hemos llegado a la parte inferior de esa zona de sobreventa. En una hora, a ver si no se deja de ser. Se ralentiza un poquito. En una hora hemos salido un poquito de la ñorda. Empezamos a subir. Pero claro, cualquier descenso, vuelta atrás, pues significa que el precio vuelve otra vez a la zona. Y aunque volvamos a subir, cualquier otra bajada que volvamos a tener va a ser que el precio baje más de donde está. Entonces, bueno, yo creo que la mecha puede ser, puede ser una buena zona de rebote. Pero una vez que tenemos después de esta zona tan impulsiva, una zona más consolidada, ¿vale? Que la bajada se va consolidando despacito, va cogiendo bastante dinero en la zona. Y poco a poco irá suavizándose. Una vez que termine de suavizarse, tendrá un rebote y poco a poco iremos cumpliendo. Bueno, no digo solizándose, ¿vale? No consolidándose. Porque ya sabemos, volvemos a lo de siempre, ¿vale? Cuando dibujamos una caída, consolidación, seguimos caída. Si hacemos consolidación, seguimos caída. Y lo que buscamos aquí, esta se podría dar, ¿vale? Esta sería perfecta, a mi modo de ver, sería fantástica en uno y dos botes más. Pero, bueno, vamos a ver si aquí en vez de consolidar lo que hacemos es seguir bajando un poquito y empezamos a buscar una zona de rebote. Creo que todavía vamos a bajar más, ¿vale? Yo personalmente es lo que creo. Porque aunque llegamos a una zona de sobreventa en cuatro horas, fijaros, ¿vale? Para que veamos un poquito cómo va esta fiesta. Fijaros, por ejemplo, aquí. Bueno, aquí, ¿veis? Tuvimos una caída. Llegamos a una zona de sobreventa. Consolidó. Y al intentar arrancar, ¡boom! Otra vez para abajo. Más abajo que la zona anterior, ¿vale? Aunque hayamos venido a una zona muy similar, ¿vale? De RSI. Y además, como tiene este puñal que tiene aquí, ¿vale? La boca del tiburón boca abajo, como digo yo. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que luego en los siguientes, zona de cincuenta, perdemos uno y dos suelos. Esto está bastante bien. Inclusive el tercero, uno, dos y tres, uno, dos y tres. Que van al mismo precio del anterior. Entonces, yo todavía me esperaría un poquito de caída. Y una zona en la que, en varios toques, consolide esta zona. Un toque, no puede. Otro toque, otro toque. Es decir, llega una zona de soporte en la cual ya decide, venga, vámonos para arriba. Y eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que yo creo que va a pasar en esta zona. Hay gente que ha dicho, ¿vamos a perder esta línea? Pues no lo sé. No tengo un oráculo. Pero yo creo que no, vamos, no lo veo por ningún lado. De momento, al menos. Porque, bueno, en diario, fijaros, ¿vale? Hay que ver también dónde estamos, no solamente en cuatro horas, sino en diario. En diario estamos ahora mismo en una zona en la que podríamos rebotar. Por eso digo que es una opción que hay ahí, ¿vale? En una zona en la que podríamos rebotar. Pero rebotar como para salir disparados, hostis. Fijaros que la divergencia que hay aquí, vamos a ampliarlo. Vamos a quitar un poquito de guarrería por medio, ¿vale? Para que lo veamos todo claro. Y ver un poco el camino. Vamos a quitar de aquí los indicadores. Bueno, no, si quitamos el indicador ya no veo lo que quiero ver. Vale. De este punto a este punto, ¿vale? Tenemos una zona de mínimos. No sabemos hasta dónde va a llegar esto, ¿vale? Esto imagino, es posible que se abra un poquito más y todavía caigamos. Luego puede rebotar, bien, pero se va a encontrar con dos zonas de resistencia. Uno, esta zona, veis que aquí fue una resistencia, resistencia, soporte, soporte. Con lo cual, a la vuelta, esta línea verde va a ser una resistencia. Y luego otra que es esta que está descendiendo aquí. De momento, vemos que desde esta zona, de aquí a aquí, teníamos una divergencia. Es decir, el precio había subido, los máximos, y aquí los máximos habían bajado. Es lo que es una divergencia. A partir de aquí, para romper esa divergencia y hacer que hemos cargado tirachinas y volver a lanzar, tenemos que romper esta línea de tendencia, ¿vale? Para empezar, lo primero que tenemos que encontrar, antes de romper eso y pensar en romper eso, es una zona de suelo, una zona de posible rebote, ¿vale? De momento le trazamos una línea paralela, ¿vale? Aproximadamente, de la cual podemos llegar, tocar y rebotar, ¿vale? Teniendo en cuenta que nos vamos a encontrar esta resistencia en la zona de 50 aproximadamente y esta resistencia en la línea de tendencia. ¿Las va a pasar o no una vez que llegue? No lo sé, no tengo ni idea, ¿vale? Eso no lo podemos saber. Ahora, ¿qué nos dice nuestro indicador alerts? ¿Vale? Esto es súper importante. Fijaros cómo estamos haciendo una línea roja, pero no hemos pasado la línea verde. Por eso digo que mientras no tengamos un cierre que pase la línea verde debajo, no confirmamos una caída de destrucción, por así decirlo, ¿vale? Es un simple retroceso horizontal que en cualquier momento podría rebotar y pasar la línea roja hacia arriba y volver a convertirse en un cuerpo verde como hacíamos aquí. Aunque veamos que tiene esto, tiene la misma forma que toda esta zona, esto nos indica cosas diferentes. Este indicador lo tenéis gratis en el canal. Incluso en el de Discord, si no queréis hacerlo por aquí, entráis en Discord, lo doy de alta y ahí tenéis indicadores, pues tenéis el indicador gratis. Vamos a ver qué hace. Hasta que no cierre la vela del día no lo podemos ver. De momento es una vela que no es bonita y podemos esperar más caídas. Si va a durar más o no va a durar más la caída, porque hay gente que me ha dicho no, es que puede durar menos, puede ser muy rápida. Sí, sí, puede ser muy rápida. Es decir, ya hemos dicho que es una zona perfecta de rebote. ¿Por qué? Porque estamos en el 50%. ¿Vale? 50% de residencia es una zona perfecta de rebote. Para ver que incluso puede bajar un poquito más y rebotar. No pasaría absolutamente nada. Pero tiene que ser entre hoy y mañana, como he dicho antes. Ahora, creo que esto va a seguir. Tiene que mosquear a la gente un poquito más. Pero es bastante probable que esta zona de rebote la respete. O sea, la mecha y de ahí por ahí podamos empezar. ¿Quiere decir esto que luego va a irse ya para arriba? No. Quiere decir esto que de momento puede ser una zona entre los 58, 900 y la parte inferior de nuestra zona de rebote, estos mínimos que se hicieron aquí, más o menos, y 58, 300, 58, sí, 58, 300, 58, 900. Más o menos es una zona bastante buena. Y la zona de soporte que tenemos aquí marcada, que está en 57, 400, 57, 500. ¿Vale? Puede ser una zona muy buena en la que tontear, seguir descargando hasta tocar la línea de tendencia. Creo que hay que tocar esa línea de tendencia. Sigo convencido de ello. Y, bueno, ¿qué no lo hace? Lo que digo, ya sabéis lo que digo siempre, las compras que hemos hecho y encima que nos ha dado una oportunidad de mejorar posiciones, pues genial. Pero si vas a tocar esta línea de tendencia, pues mejor. ¿Para qué no me vas a engañar? Bien. Dicho esto. Peticiones. ¿Qué peticiones tenemos? Bueno, vamos a ver. Ethereum también está bajando lo suyo, llegando aquí. Ha bajado un pinchito. ¿Cómo ha pasado esta zona que teníamos de posible soporte? Y, bueno, pues ahí está con sus momentums, ¿vale? Zona de soporte natural. Pues ya lo tenemos aquí, en la zona de 3.975 aproximadamente, 3.990. ¿Vale? Esta zona que hay aquí, que aquí se apoyó. Entonces, todo esto acompaña a pensar que podemos llegar perfectamente a esa zona. Que podemos llegar a esta línea de tendencia, más o menos, pues también, también, ¿vale? 3.650. En cuanto al resto de mercado, vamos a ver qué pasa con el resto de mercado. Pares contra el dólar por porcentaje de cambio, que es lo que nos interesa. FED, metiéndose una castañita ahí, castañita Power, 13%. Y NJ, Lina, Alfa, bueno. Principales, ¿vale? Principales, Alfa está dentro del margen que hablábamos de la resistencia. Si no podía, pues podía tocar aquí y aquí. De momento se parla en la línea de 200. Bien. Bien por Alfa. A pesar de la caída, pues tampoco es que tampoco es tan grave, ¿vale? One, como el primo One Litecoin, que estaba ahí haciendo el IHUB de Power. Pues bueno, pues IHUB de Ostion ahora, porque, bueno, pues la línea de tendencia esta que teníamos aquí marcada. Ha hecho máximos aquí. De momento, a esta primera zona de soporte. Si no puede, si no puede, esta es la que va a mandar, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle de ahí a ahí. Pam, pam, pam. Pam, pues pim, pam, toma la casita. Si aquí tiene las medias y va perdiendo por aquí, pues se puede venir a la zona de 185. Pero yo lo veo demasiado exagerado, ¿vale? No me parece a mí, no me parece a mí que pase de los 209, 210, ¿vale? Este máximo con este máximo. Creo que sería bastante suficiente y bastante castigo como para tirar para abajo. Porque desde el máximo este que ha tocado, aquí, vamos a verlo, lleva una caída de un 24%. Bueno, o sea, ahora mismo un 21. Ha estado hasta un 25 prácticamente. Entonces, bueno, creo que es suficiente castigo. Entonces, un toquecillo ahí estaría bastante bien para comprar y va, y luego seguir para arriba. Buenas chichas, está bien. Están yéndose a un punto guay de compra de las altcoins. Si habéis guardado algo de liquidez y no la habéis fundido ya, espero que no, que hayáis aprendido la lección, pues es para estos momentos. Lunas, las cotis, las... Alguien me preguntaba ayer por luna, ¿qué hago? Vendo tal, si se atribuyen a la caída. Bueno, la caída se ha producido. Y lo que decía, si ya tenías suficiente beneficio, ¿para qué narices vas a acumularla? Más tiempo, sí. Depende de tu objetivo. Si es para hall, la dejas y aunque haya caído, de igual ya subirá otra vez. Y si no sube, pues mala suerte. Pero tienes que tener una estrategia, un plan, un algo, ¿vale? Evidentemente, con el beneficio que haya, aunque hubiera sido desde aquí abajo, la compra de la madre de 35 a donde estaba ayer. ¿Por qué no me...? Joder, esto me desespera a veces. A donde estaba ayer, donde cerró ayer, era un 34%. O sea, si has hecho eso, es decir, si has comprado arriba, pues mal comprado, porque no puedes comprar. En esa zona. Pero, si tenías el beneficio de ayer, era una buena zona de venta para decir, bueno, pues luego ya vendrán en otras oportunidades, como decía. ¿Qué peticiones tenemos por aquí? Bueno, Esther me había pedido celo y bloc. Que bueno, que ya decía que ya no molaban. Porque, a ver, hoy habéis hecho pocas peticiones. Esto quiere decir que estáis muy preocupados. Eso es normal, es totalmente normal. Vamos a buscar Solana, que es la que me ha pedido. Entonces, estáis muy ocupados viendo cómo está la gráfica, cómo está bajando, cómo lo está bajando. Es normal, es un sentimiento totalmente lógico. El miedo a la pérdida es jodido. Pero, no está bajando nada del otro mundo. De momento es aquí. Aparte, ya estáis bajando algo que entendíamos como normal. Solana, tenemos una línea de tendencia de largo tiempo, que viene desde el 23 de diciembre del 20. Solana, aquí tenemos un punto de toque el julio del 21. Y posiblemente buscará un punto de toque en alguna zona, un poquito más arriba de donde estamos. Tenía yo aquí una alarma, ¿vale? Para el cruce, que bueno, pues como no ha llegado todavía, pues no. Es una zona de soporte. Es esta zona de soporte. Que bueno, pensaba que iba a llegar cuando vino aquí. No ha llegado. Y de momento, pues Solana está muy fuerte, ¿vale? Solana está muy fuerte. Para entrar, yo creo que quizás, si la estrategia es seguir, ¿veis? Con estos techos que tenemos aquí de RSI. Cada vez que baja a esta zona de 53, 52, ¿sabes? 52, 30. Ahora tenemos en 52, 30 esta línea. ¿Veis? Toca, toca, rebote. Toca, toca, rebote. Entonces, seguramente vendrá toca, toca y rebote. El rebote que pueda venir, fijaros dónde está haciendo techo. Desde aquí, a ver, desde aquí que tocó. Tocó y tocó. ¿Vale? Más o menos. Puedo hacer un rebote, pum, y venirse aquí arriba y meter un pepinazo interesante. O sea, seguir este canal, ¿vale? En el que está de momento ese canal, por precio, está perdido. ¿Vale? Por RSI también se ha perdido. Entonces, posiblemente hará algo nuevo que no sabemos qué va a ser. ¿Qué pasa con Solana cada vez que hace algo así? Pues me da igual. Aquí hizo lo mismo, pero más inclinado. Pues una corrección y a seguir. Pues entonces, ahora seguramente hará una corrección. No sé si a 193. Es que podría ser, o si necesita venirse más abajo, porque veis que tiene dos líneas. Una es esta y otra es esta de aquí abajo. ¿Vale? Es lo que tenemos que vigilar. Si pierde esta, se vendrá aquí, a esta. Eso, vamos, es lo que yo creo. Ahora, si viene a esta, es una muy buena oportunidad porque cada vez que ha bajado esta línea, luego veis que hace tres veces, uno, dos y tres, tres toques después del primer apoyo, tres toques en esa zona, uno, dos y tres, y después sale disparado. Entonces, necesitará una zona de acumulación para recuperarse. Son las dos zonas clave. Marcarlo bien. Hemos dicho que es RSI 52.30 y 38.50. ¿Vale? Son las dos zonas aproximadas en las que tiene que tirar. Si veis que el mercado se malentona otra vez hacia arriba, pues enseguida Solana, ya sabéis que es de las primeras que, boom, sale para arriba. Con la que ha caído, ha pedido un 6.44, no es nada, y mucho menos para un valor como es Solana. Por otra parte, bueno, pues viendo Celo, por ejemplo. ¿Dónde está Celo? Aquí. Celo ha pedido un 7.57, tiene una buena mecha. Si cierra por debajo de la línea de 100, puede venirse a la de 200. Y además, aquí tiene una zona de soporte, ¿vale? Que yo creo que podría ser una zona interesante de compra. Coincide justo con la de 200, además, clavadito, ¿vale? Este máximo que hizo aquí, se apoya aquí, aquí. Es una zona bastante interesante. Entonces, sí que creo que a la zona de 4.36, 4.37, puede ir, tocar, y ancha Castilla, luego para arriba. Además, coincide bastante bien con llegar a una zona de sobreventa. Pero, dicho esto, Celo, hostis, la última vez que estuvo donde está ahora, fue en este soporte. ¿Veis que aquí tocó, esta vez tocó, tocó, ahora ya está llegando a tocar. Entonces, puede rebotar donde está perfectamente. Y la que lió después de estar aquí, fijaros, desde este toque que hizo esta subida y esta subida, fue tremendo. Pero desde este otro toque, ¿vale? Es que fue brutal. ¿Cuánto fue el máximo? Que subió un 400%. O sea, una auténtica burrada. Yo no digo que vaya a hacer eso, pero bueno, con que vaya a buscar los máximos anteriores, estamos hablando de un 47, 50% así. Así, sin despeinarse. Si va a la peluquería, ya ni os cuento. Entonces, vigilar, ¿vale? Vigilar. Yo, si tuviera que entrar en Celo, no me dolería entrar ahora mismo, por si rebota, y luego hacer otra compra, aunque sea un 20% más abajo. Una pérdida de un 20% en Kipto no es nada. Es un 16, 16 más o menos. No es nada. Si compensas, si compras, por ejemplo, 100 dólares aquí, 100 dólares aquí, al final lo que pierdes es un 8. No importa, porque en el momento que rebota esto con fuerza, te vas a ir a un 50, un 40, un 30. Creo que el sacrificio lo vale. Pero bueno, eso ya depende de la estrategia de cada uno y cada uno como quiera entrar. No obstante, vuelvo a insistir, creo que la zona en la que está puede ser una zona de rebote perfectísimamente. Todas estas zonas de rebote, de muchas de estas altcoins, nos pueden dar una proporción muy clara de cómo está el mercado. y de en qué punto puede empezar a rebotar también otra vez. Y yo no creo que vaya a durar demasiado esta caída. En cuanto a tiempo, a ver, demasiado. Dices, una semana. Pues una semana es que no es demasiado tiempo. Porque en una semana estáis viendo los gráficos en media hora, en una hora, en 15 minutos, en 5 minutos, en 4 horas, en 3 cuartos de hora. La voy a ver hasta en 60 segundos. Relax, relax. Que no pasa absolutamente nada. Vale, relajaros, que son caídas que son normales y son muy, 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 muy sanas. Por otra parte, pedías Block. Block ha bajado, está bajando un 4. O ya está bajando bastante más, porque ya está bajando como el total de un 10 o una cosa así. Pero veis que la línea que teníamos marcada, claro, en diario no se ve muy bien, pero en 4 horas se ve bastante bien. Y de momento ni siquiera ha llegado a tocarla. Sí que se ha venido a estos mínimos que se marcaron aquí en estas fechas anteriores. Bastante bien y ha respondido. Enseguida está respondiendo muy bien. El mercado no está miedoso. No está miedoso. Es una caída, yo creo, más que esperada. Y, bueno, a lo mejor es que está muy bien consensuada con los actores que hay ahora mismo en el mercado. Así que, bueno, Block está... Yo sigo pensando. Está haciendo ahora mismo la zona de acumulación y volverá a salir lanzado. Yo lo tengo pasado a hold. Creo que es algo que sí que hay que tener en hold. En cuanto a los pares contra el Bitcoin. Por ejemplo, Waves, que sabéis que yo la estoy acumulando, pues me ha dado una oportunidad porque he podido comprar aquí en la parte de abajo de esta zona de soporte que teníamos. No me lo esperaba. No me lo esperaba porque yo pensaba que ya iba a empezar poco a poco la escalada, con lo cual me ha venido de maravilla y mejora un poquito la posición. No es que sea mucho porque el porcentaje es muy chiquinino. Pero en este caso me pasa exactamente igual que el dicho en el caso anterior. Es decir, si yo entro donde estamos ahora, si no habéis entrado antes, yo he entrado un poquito antes, pero bueno, ya tengo la media justo ahí, además clavadito. Pero si yo entro donde estoy ahora y se me viene aquí abajo a apoyarse, es un 16%. Creo que vale la pena una compra aquí abajo, bueno, un poquito más arriba, yo no voy al punto justo, siempre lo compro un poquito antes. Creo que vale la pena ese sacrificio de un 13, un 14%, porque bueno, al final sería a lo mejor un 9, por hacer una media, depende de lo que compre. Pero si compro el doble, pues evidentemente es la mitad. Pero bueno, no voy a comprar el doble porque bueno, ya he hecho dos compras majas, pues sería un tercio de esa compra, con lo cual, pues en vez de tener a lo mejor si mi pérdida desde este punto aquí es de un 14, vamos a suponer, si más o menos yo creo que es la zona de compra 3, 3.050, 30.500 en realidad, porque es un 0 que está traspuesto. Si yo compro 100, he comprado 100, ya son 200, si compro otros 100 aquí, pues bueno, al final voy a tener un 9% más o menos de pérdida en este punto, en cuanto dé la vuelta, porque cualquiera de estos rebotes que hizo, por muy pequeño que sea, aunque sea este intermedio, un rebote medio en Waves, estamos hablando de un 34%. No vale la pena, no sacrificio un 9%, pues claro que sí, en caso de que llegue, ¿vale? Y si es más, pues es más, es que es el riesgo que corremos, es que yo no sé, aquí creo que hay mucha gente, demasiada gente, que se apunta solamente a los beneficios, solamente a las ganancias y aquí se pierde, se pierde. Y cuando aprendas y si haces un curso de los míos o de quien sea, vas a perder dinero y tienes que tener un capital para decir, vale, pues si voy a hacer operaciones en las que voy a aprender, pues ¿qué me puedo permitir perder? 100 pavos, pues pierdo 100 pavos y son los, es sacrificar a la reina, ¿no? Pues son esos 100 pavos que voy a jugarme y de alguna forma voy a sacrificar mientras aprendo, porque vas a perder dinero mientras aprendes, eso es seguro, ¿vale? Entonces, pero todo hay que planificarlo, ¿vale? Por cierto, hablaremos de algunos programitas de estos que hay para el tema de Hacienda, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué opciones hay, porque sí que es cierto que, bueno, te pueden facilitar mucho la vida. Bueno, no me pone a ver, vale, pues a mí me molaría que le eches un ojo a ADAX, del ecosistema ADA, que está solo en XMarkets para tradear, no sé por qué, bueno, porque todavía no lo ha decidido coger ningún exchange, esto es normal. Vale, pues vamos a ir a CoinMarketCap para verlo, como hay primeras peticiones, pues ya aprovechamos, hacemos esto y ya sí, un vídeo más cortito y nos doy el coñazo. Vale, vamos aquí, vamos a ver CoinMarketCap, vamos a ADAX, bueno, no sé si nos lo va a dar directamente, en Presearch, ¿vale? Le dais a la Powerbless y le dais aquí al simbolito del CoinMarketCap y en teoría, si está bien indexado, si os lo busca, pero veis, en este caso no está bien indexado todavía, entonces ADAX, ya está, vamos a ver qué nos cuenta, así hago de pronto, está en el ranking 2896, es un token que está en 34.000 y pico listas de vigilancia, tenemos aquí la página web, los exploradores, el webpaper, que es un contrato inteligente de Cardano, ¿vale? Cardano Ecosystem, mola, eso ya mola empezar a verlo y que nos dice la gráfica, pues que desde que nació, que fue este verano, pues ha pegado un buen subidón, pegó un buen subidón en, bueno, en sus inicios se mantuvo, luego pegó un buen subidón a 224, o sea, va a valer más el hijo que el padre, esto de qué vamos, pero de qué vamos, bueno, aquí tengo unos lechuncios que no sabemos si son más errores informáticos que otra cosa, suele ser, esto suele ser errores informáticos, y en la actualidad está en 0.75, tarariro, tirari, vale, es un protocolo de liquidez automatizado que facilita los trades en el sistema, ecosistema de Cardano, bueno, desde esto de una forma sin custodia descentralizada, no se lo creen ni harto de chocolate, porque completamente descentralizado no hay ni una sola blockchain, ni una, vale, porque por desgracia siempre hay una mayoría bastante fuerte y suficiente como para manejarlo, votar y hacer lo que les da la gana con ello, y esto es una realidad, vale, pero bueno, entonces, básicamente ahora lo que tenemos es que sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, aquí parece que encontró una zona donde se ha soportado un poquito, vale, y ha intentado rebotar, pero claro, este punto álgido que tocamos aquí de los 0.87, vale, coincide con esta zona, coincide con esta zona y coincide con esta zona, es decir, veis que aquí también podéis hacer un pequeño análisis, muy rápido, entonces tenemos una zona de soporte, soporte y soporte, ha llegado a tocar aquí, resistencia, ha ido otra vez abajo, pero veis que ha hecho un mínimo y este mínimo parece que quiere ser un mínimo superior al anterior, con lo cual puede ser que suba, vamos a ver si se hace un máximo por encima y quiere tirar, poca cosa más en cuanto al volumen, pues bueno, tampoco vemos que haya mucho interés, ya bajó el volumen a mediados de octubre, ha ido bajando, 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 ahora ha subido un poquito, vale, y bueno, pues vamos a ver si empieza a moverse un poquito más y poca leche más podemos ver, todavía es un proyecto muy, muy joven, es muy importante y muy interesante que dentro de Cardano todas estas cosas empiecen a funcionar, a trabajar, a medida que sigan floreciendo todo este tipo de proyectos dentro de Cardano, Cardano hará que su ecosistema sea no más valioso, porque muy valioso ya es, sino mejor valorado, así que bueno, poca cosa más. En cuanto a Bitcoin, vamos a terminar viéndolo en una hora, parece que está, joder, parece que como si hubiese trazado yo la línea de tendencia aquí de las ondas, apuesta, porque se está apoyando en ella, pero no es cierto, o sea, esto es algo que no tiene nada que ver, la línea azul, de momento lo que está es en la zona, se ha venido a la zona del Golden Pocket, vale, este Golden Pocket, este rectángulo naranja que tenemos aquí es el Golden Pocket de toda esta zona respecto a este movimiento, con lo cual, bueno, ahí está, ahí está generando, bueno, está, respecto a este otro, perdón, respecto de aquí, aquí si no equivoco, vamos a ver, por cierto, de este, de aquí, aquí, vale, desde este punto a este punto, la zona de Golden Pocket máxima coincidiría aquí, la zona intermedia, la zona azul a la zona blanca y nos pilla justo en 52.768 que además coincide perfectamente con esta resistencia, pues podemos venir perfectamente a tocarla de una forma muy rauda y veloz y volver a tirar, pero bueno, no, es que lo veo complicado, lo veo complicado ¿por qué? porque esta zona de 0.38, después de este desmovimiento, nos vinimos a apoyar prácticamente en ella y hemos estado rondando por encima de ella, volvemos a la vez a probarla, ni más ni menos, yo creo que va a lateralizar y será más suave de lo que en un principio nos pueda parecer, para bien o para mal, yo preferiría que fuera un poquito más potente, ¿no? y luego la zona de Golden Pocket en la que estamos efectivamente desde este último arranque, ¿vale? aquí nos marca perfectamente el Golden Pocket, es este punto de aquí hasta aquí, ¿vale? y poca leche más, ahora esperar cómo cierra el día y qué tal se porta mañana, porque mañana va a ser un día de toma de decisiones, de seguir viendo si compramos algo más, si no compramos algo más, esta noche puede haber gente que no duerma, yo os digo, respirar tranquilamente, dejar los deberes hechos, si tenéis compras para hacer, dejarlas hechas y si tenéis ventas, dejarlas hechas, si tenéis alguna posición incómoda, incómoda, en futuros, o salir de ella o la intentáis mejorar para no tener una zona de liquidación chunga, yo no jugaría en cortos, ¿vale? primero ya sabéis que, bueno, a ver, yo no digo que yo no los haga, ¿vale? pero hago muy poquitos cuando los hago, bueno, oye, eso pega un 300 y pico por ciento, pero de esas cosas hago muy pocas, ¿vale? os lo puedo garantizar que hago muy poquitas, porque en tiempos de largos se hacen largos y en tiempos de cortos ya haremos cortos, no os preocupéis por eso, no nos volvamos locos, así que bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertid con mucha cautela, preparad las peticiones para mañana por la tarde, ¿vale? mañana nos vemos en el análisis de mañanero que parece que os ha gustado, me alegro, y verte con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Gracias!